En el territorio colombiano, son las 6 de la mañana, 50 minutos en Econoticias, el noticiero más influyente de la región. Con el patrocinio de Boronay, todos los productos alimentarios extraídos de la pulpa de borojo, con alto poder nutritivo, vamos a escuchar el Panorama Nacional de Noticias. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, aquí está toda la información a esta hora del día. Y termino con esta nota cultural, en Colombia hay muchas fiestas, unas más particulares que otras. Natalia Durán nos tiene una información. Panorama Nacional, RPTV, desde el centro de Bogotá. Pues Carlos, como usted lo menciona, en Colombia hay muchas ferias, pero ninguna tan particular como esta. Les hablo precisamente del Festival de las Hierbas y la Hoja del Tamal, una comida típica de nuestro país. Es así como la Alcaldía Local de los Mártires, en conmemoración al Patrimonio Material del Saber y la Cultura Ancestral, lo realiza cada año en una plaza de mercado muy popular, llamada Sanper Mendoza, ubicada en la capital del país. Este festival es considerado como el único en Latinoamérica con la mayor variedad de hierbas. Participan cientos de campesinos de todas las regiones del país. Al respecto, Raúl Hernando Esteban García, Alcalde Local de los Mártires. Salvaguardar el patrimonio ancestral, el conocimiento ancestral botánico de las hierbas aromáticas, el conocimiento sobre hierbas automáticas, al asisten cientos de campesinos que vienen de nivel nacional y se premian varios eventos, el conocimiento sobre hierbas aromáticas, el conocimiento sobre bebidas aromáticas, el alistamiento de la hoja de tamal, la mejor carreta decorada, el mejor puesto decorado. Entonces va a tener una serie de actividades encaminadas a incentivar el comercio de estas hierbas aromáticas y además a sobresaltar la plaza de Sanper Mendoza, que es la única, como lo dije, dedicada en América Latina a este tipo de comercio de hierbas aromáticas. Enaltecer la labor del campesino colombiano es la meta de este festival, que en el 2018 celebrará su quinta edición, este primero y segundo de mayo. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. Noticias RPTV, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un extraordinario día. Hasta pronto. 15 de la mañana, 57 minutos. Gracias a los compañeros.